Hola a todos, bienvenidos una vez más a Escuela Click. Para los que no me conocen, mi nombre es Mika y hoy les voy a hablar de la nueva funcionalidad de transferencias de Mercado Pago y el famoso impuesto al crédito y débito, también conocido como impuesto al cheque. Los vendedores de Mercado Libre y los usuarios de Mercado Pago se alertaron y se alarmaron un poco por un supuesto nuevo impuesto que van a tener que pagar. Pero, ¿es esto realmente así? Quédense hasta el final del video para ver si ustedes van a tener que pagar este impuesto y si lo tienen que pagar, ¿de cuánto va a ser? Paso entonces a explicarles detalladamente las transferencias y los impuestos de Mercado Pago para que no queden dudas, pero primero suscríbanse al canal y activen la campanita para enterarse apenas subimos un nuevo video. Para empezar, es necesario explicar dos conceptos, ¿qué es un C-B-Corta-U y qué es un C-B-Larga-U? ¿Bien? C-B-Corta-U significa clave virtual uniforme y refiere a cuentas virtuales de dinero, a billeteras virtuales. La más conocida y la que los convoca hoy es la de Mercado Pago. Su cuenta de Mercado Pago tiene un C-B-Corta-U, que es un numerito. El C-B-Larga-U, que es más conocido, significa clave bancaria uniforme y refiere a cuentas bancarias, ya sean cajas de ahorro o cuentas corriente, ¿bien? Hasta el momento Mercado Pago permitía enviar dinero a otras cuentas de Mercado Pago, o sea, a un C-B-Corta-U, o retirar dinero a nuestra propia cuenta bancaria, o sea, a un C-B-Larga-U, cuyo titular fuera el mismo titular que la cuenta de Mercado Pago. Es decir, yo, Micaela, podía retirar dinero de mi cuenta de Mercado Pago a mi cuenta bancaria, ¿bien? En algún momento también se podía cargar una cuenta bancaria de un tercero como si fuera propia y retirar dinero a esa cuenta bancaria, pero la realidad es que se podía hacer una o dos veces y después se bloqueaba, o sea, no te permitía seguir enviando dinero a esa cuenta bancaria que no era de tu titularidad, ¿bien? Es decir, si queríamos sacar plata a un banco, regularmente solo lo podíamos hacer a nuestra propia cuenta bancaria. Ahora se habilitó la función de transferir dinero de manera regulada desde tu cuenta de Mercado Pago a una cuenta bancaria de un tercero, a un C-B-Larga-U de un tercero. Ahora bien, ¿qué es entonces esto del impuesto al crédito y débito, también conocido como impuesto al cheque? Olvidémonos por un rato del mundo virtual. En Argentina existen a grandes rasgos dos tipos de cuenta bancaria, las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Las operaciones con cuentas corrientes pagan impuesto al crédito e impuesto al débito. En ambos casos es del 0.6%. Es decir, si yo tengo una cuenta corriente y recibo dinero, me van a retener el 0.6% de esa transacción en concepto de impuesto al crédito. Si yo además transfiero dinero desde mi cuenta corriente, me van a retener un 0.6% en concepto de impuesto al débito. Por eso se dice que el impuesto al cheque, que sería la aglomeración de estos dos impuestos, es del 1.2%, porque se supone que todo dinero entra y eventualmente también sale de mi cuenta corriente. Las cajas de ahorro no pagan este impuesto ni al recibir dinero ni al hacer transferencias. Ahora sí, volvamos al mundo virtual que ya vamos llegando al meollo de la cuestión. Como ahora Mercado Pago permite hacer transferencias a cuentas bancarias de terceros, está alcanzado por este impuesto. Pero no es ni una caja de ahorro ni una cuenta corriente. Así que no responde concretamente a las características de ninguna. Tiene sus propias reglas, ¿bien? Cuando vos recibís dinero a tu cuenta de Mercado Pago, ya sea por ventas de Mercado Libre, por Link, por QR, no te van a retener este impuesto. O sea, no te van a retener el impuesto al crédito como sí pasa con las cuentas corrientes. Por lo menos no por ahora. Recordemos que cuando recibimos dinero en nuestra cuenta de Mercado Pago, sí ya puede ser que nos retengan IVA, ganancias e ingresos brutos. Pero no por ahora impuesto al crédito. Ahora, cuando transferís a una cuenta bancaria que no es tuya, sí te van a cobrar impuesto al cheque o mejor dicho en realidad impuesto al débito. ¿Cuánto te van a retener? Y esto es lo que les importa. Te van a retener el 1.2% en todos los casos, excepto si sos monotributista. O sea, que si sos responsable inscripto o no tenés condición frente a FIP y querés transferirle a alguien 1.000 pesos a su cuenta bancaria, a su C de larga U, vas a tener que hacer una transferencia de 1.012 pesos. Porque 12 pesos te los van a retener porque corresponde al 1.2% de 1.000. En caso de que seas monotributista, te van a retener la mitad, un 0.6%. Es decir, que deberías hacer una transferencia por 1.006 pesos. Y acá volvemos a algo importante que siempre digo. Si van a operar con Mercado Pago de forma regular, tienen que tener por lo menos un monotributo. Si no lo tienen, de verdad les va a salir más caro. ¿Cuándo no van a pagar este impuesto? Cuando se transfieran dinero a su propia cuenta bancaria, es decir, a su CBU. O sea, cuando saquen el dinero que tienen en Mercado Pago para usarlo en el mundo físico. Y tampoco les va a retener este impuesto cuando hagan transferencias a otras cuentas virtuales. Si ustedes tienen proveedores, por ejemplo, a los que les transfieren dinero a su cuenta de Mercado Pago, no van a estar pagando este impuesto. Quédense tranquilos. Por lo menos, no por ahora, noviembre 2020. Ya veremos qué pasa más adelante. Entonces, resumen y algunas recomendaciones para que paguen lo menos posible. Este no es un nuevo impuesto, sino que al Mercado Pago estar habilitando una nueva función de transferencias pasa a estar alcanzado por un impuesto que ya existía. De hecho, este impuesto existe desde el 2001. Si ustedes siguen operando de la misma manera que venían operando, sin hacer ningún cambio, quédense tranquilos. Que por ahora, por lo menos, no se les va a cobrar nada adicional. Básicamente porque no tenían ni la alternativa de sacar dinero a cuentas bancarias de terceros. Si van a transferir dinero a cuentas bancarias de otras personas, sí les van a cobrar un 1.2%, excepto que sean monotributistas. Es decir, que aquellas personas que no estén inscritas en AFIP, que no tengan condición fiscal, van a pagar un 1.2%. Así que es muy importante que actualicen su información fiscal en la cuenta de Mercado Pago. Si el que recibe el dinero es, además, una cuenta corriente, también va a pagar un 0.6% correspondiente al impuesto al crédito de las cuentas corrientes. Pero quédense tranquilos que el dueño de la cuenta corriente ya lo sabe. Otra recomendación es que si van a operar, y esto lo digo siempre, si van a operar con Mercado Pago, recuerden entonces que les conviene siempre tener condición frente a AFIP, como mínimo monotributistas. De verdad, no tenerlos les va a terminar saliendo más caro. Y por último, si pueden hacer pagos desde Mercado Pago a sus proveedores, a las cuentas de Mercado Pago de sus proveedores, o comprar cosas con el dinero que tengan en la cuenta de Mercado Pago, no van a pagar este impuesto. Por lo menos, de nuevo, no por ahora. Y eso es todo por el video de hoy. No se alarmen ni alarmen a otros, porque no cambió nada de lo que ya estaba, ni es un nuevo impuesto. Mercado Pago habilitó una nueva función que no tenía, y la misma, que es opcional, trae consigo un impuesto que ya existía. Pero de nuevo, este tipo de operación, esta función, es opcional. Ustedes pueden seguir operando como lo venían haciendo, y no van a tener ningún problema. Ahora bien, si el impuesto está bien o está mal, es otra conversación distinta. Pero de nuevo, si ustedes siguen operando de la misma forma que venían operando, no se les va a cobrar este impuesto. Espero que les haya gustado, que se haya entendido, y sobre todo, que les sirva. Si quieren, pueden darle un like al video. Los invito a enviárselos a tus amigos, familiares, marketers, emprendedores, que conozcan, que puedan estar un poco alarmados por este nuevo impuesto. Y si tienen cualquier duda o consulta, me lo pueden comentar acá abajo. Nos vemos en el próximo video. Chao.